A machetazos un hombre, asaltó a un abuelito y fue capturado posteriormente al hecho. El mismo está puesto a disposición del Ministerio Público. Viendo la 22.30 ahora, se trata del ciudadano Marcelo Daniel Silva, paraguayo soltero, 26 años de edad, con antecedentes, figuramos el sistema de alias Chelo. Bueno, tuvimos conocimiento a raíz de una llamada telefónica, a raíz de que la hija de la víctima, Urbano Molina, paraguayo soltero, mayor de edad, de 82 años de edad, fue víctima del supuesto derecho de lo agravado. Inmediatamente el personal de patrulla se constituyó en el lugar donde efectivamente constatamos que una persona había ingresado en dicho domicilio. Según la víctima, estaba ya en su cama, ya estaba dormido. En teoría escuchan ruido afuera de su domicilio y ya momento en el cual fue sorprendido ya por el supuesto autor, el cual le apretó el machete por sí y le exigió la suma de dinero, el cual estaba al costado de su cama. Ahora, aparentemente incluso el hombre trató de evitar el robo, se opuso a su victimario en este caso. Efectivamente, una vez extraído, la víctima forcejea con el suporto autor sacándole momentáneamente el machete donde también le propina varios golpes, algunos golpes, por lo cual el suporto autor deja el machete en el lugar y huye del lugar, saltando la valla perimetral y corriendo a pie hacia la vivienda de Chacireta. Ahora, ¿y cómo se dio la detención de ese hombre? Inmediatamente realizamos patrulla, la trillaje en zona leaña, donde pudimos localizar al mismo, el cual estaba corriendo, por lo que procedimos a su aprehensión del lugar, sería en la vía pública, en la manzana 74, el barrio vivienda de Rocho Ponado. Así también se pudo incautar del mismo la cantidad de 800.000 guaraníes que fue robado de la víctima. Ahora, ¿este hombre, según los vecinos, sería un adicto? El suporto autor tendría varios descendentes ya, así mismo, una persona efectivamente adicta a los dos pacientes. Ya, en este caso, el suporto oficial, ¿cuál es la situación? Aparentemente incluso el adulto mayor sufrió lesiones de consideración en este caso. Sí, sí, así mismo, a raíz del forcejeo recibió cortes en el codo del lado izquierdo, por lo cual lo pudo trasladar al hospital, al hospital regional de la encarnación. Así también el suporto autor fue trasladado por procedimiento de rigor para su diagnóstico médico. Sí, ahora, suporto oficial, entonces, pero por fortuna nos fue entonces muy profunda la herida, digamos. Fue superficial, pero sería una herida sangrante ya, que necesitaba ya de una atención médica. Excelente. Bueno, entonces, por fortuna se logró esclarecer el hecho ya, por lo menos, esta obra de disposición del Ministerio Público. Creo que fue ya trasladado allí en la fiscalía. Efectivamente, en el momento fue comunicado a la agente fiscal de turno de la unidad 4C, quien sería la abogada Cristina Clubos, quien dispuso la detención del aprendido en esta dependencia, en libre comunicación y a cargo de dicha unidad fiscal. Ahora el mismo ya queda a disposición del Ministerio Público y se analizan sus antecedentes.